data 7 noticias, Ushuaia, guerra del fuego, Argentina me llaman la pobrecita, porque esta samba nació en los montes con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los documanos contanos cómo es la ceremonia, por qué hoy nos encontramos acá, la familia compartiendo la música, recuerdos, qué representa esta fecha para ustedes como pueblos andinos. Esta fecha hoy en día remarca que viene acá el día santo digamos, las almas que vienen acá a representar, digamos, vienen del cielo y vienen acá a compartir un día más con todos los seres queridos y brindar el último paz que está con ellos. ¿Y qué representa hacer todo este ritual, esta ceremonia, encontrarse así en familia tan lejos del pago de uno, aquí con estas montañas, en este cementerio frente a Lona Chaga? Estamos lejos de nuestro lugar, de nuestros pueblos, de nuestros orígenes, estamos en la punta de otro mundo, digamos. Es un poco triste, pero a la vez alegría porque estamos con los seres queridos, que más importa eso, acá están todos los seres queridos de una persona que falleció, están todos acá, los hermanos, los hijos, los compas, los sobrinos, todo, 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 todo están acá, compartiendo y cerrando, es lo más, a él le importó que esté acá, digamos, si estarían allá en Bolivia, no estarían disfrutando de esa forma, no, ¿por qué? Porque allá estarían solo y acá están todos sus familiares, todos, los nietos, todos, ¿me entiendes? Muchas gracias. Con una guitarra, para que yo vivo, porque no muero, voy a vivir penando la muerte, quiero. Cuentan que aquel día al mundo llegué, mi madre dio un suspiro, me besó y se fue a la encordada, la cantan siempre, justo a tu mano. Con una guitarra. Gracias. Bueno, estamos con Florentina. Florentina, contanos, ¿hace cuántos años que vivís aquí en Ushuaia, en Tierra del Fuego? Acá en Ushuaia vivo 35 años ya. ¿Y de dónde sos, Oriunda? De Cujuy. ¿Por qué es tan importante venir aquí en familia? Es importante venir porque ya venimos de la cultura de allá de los viejos abuelos, que realmente ellos eran los primeros, y seguimos la cultura. Y yo como pido a mis nietos, pido a mis hijos que no se olvide esta cultura, porque es muy bueno de venir a visitar. Es nuestro pariente, es nuestro hijo, es nuestro marido, o es algún familiar. También Dios los larga a ellos para que ellos estén con nosotros también. Entonces, por eso es lo que nosotros seguimos la cultura. No tan bien como lo hacemos en el norte, ¿no? Pero igual, igual estamos con ellos. Y en las casas se suele preparar mesas de ofrenda. Contanos cómo es ese preparativo, qué es lo que se prepara. Ayer preparábamos todos con la masa que hacemos el pan, empezamos a hacer toda clase de cositas, de muñequitas, de toda clase, para poner la mesa. Y en la mesa hay que poner todo lo que a él le gusta, lo que le gustó comer. Por lo menos le gustó comer una sopa de maní, yo tengo que hacerselo y ponerlo. Bueno, esa es la cultura cuando dicen que llega la alma a la casa, pero hay que llevarlo eso, hay que sobrellevarlo, porque hay gente que no sabe esas cosas. Muchas gracias, Florentina. Bueno, igualmente a ustedes. Yo siento mucho por mi hijo, tengo un solo que me dejó. Y todos tengo vivos, nietos, bisnietos, les tengo a todos vivos. Pero por mi hijo siento mucho. Muchas gracias. Un amigo, compañero y director, aparte de la radio El Cóndor. ¿Cómo estás, Albino? Contanos qué representa, qué emociones te remite una fecha como esta, del 2 de noviembre aquí en Ushuaia y en Tierra del Fuego, cuando vemos tantas familias visitando a sus seres queridos ausentes. La verdad, buenas tardes, Florentina. Buenas tardes al camarógrafo y también a nuestro amigo que vino tocando en varios sectores. Un lindo momento que muchas familias por ahí necesitan darle música, alegría. La verdad que están muy buenas, Florentina, la verdad que están muy buenas flores por lo que están haciendo. Y primero es que veo un músico y una cámara en los cementerios. La verdad que está muy bueno. Porque estas tradiciones son milenares que vienen de hace rato, de nuestros tatarabuelos. Y no nos debemos perder. Por eso usted decía que estas cosas no hay que perder. Es una esencia de nuestros ancestros y hay que mantenerlo. Incluyendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿sí? Para que no se pierden estas tradiciones, en serio. Contame, ¿esto cómo te emociona? ¿Qué te remite? ¿Los recuerdos de tu lugar? ¿Cómo era en tu pueblo cuando vos eras? Niños, jóvenes, ¿te acordás? La verdad que al ver acá mucha gente y ver los adornos, las flores, las guirnaldas. Y yo cuando era chico iba al cementerio, había también de estos. Pero bueno, la verdad que estas son tradiciones no solamente en Bolivia. Son Bolivia, Chile, Perú y otras naciones. Argentina también. Pero los argentinos casi no lo hacen. Lo hacemos, somos inmigrantes Bolivia, Chile, Paraguay, lo hacemos. Pero bueno, yo siempre dije también en el programa que nuestros hermanos argentinos lo llevan en el corazón. Nos demuestran las tradiciones que tenemos con nosotros. El antahuagua, el urpito, la chicha. Eso es lo bueno. Y contame, ¿cómo es que preparaban la mesa de ofrendas los días previos? Ah, claro. Eso pasa en el primero y el primero de noviembre. El primero de noviembre a las doce de media. Tienen que esperar ya con ese altar. Cuando uno es nuevo que dicen su nuevo macacu, macacu, se dice que ellos son nueve mesas. Cuando en este año perdiste a tu familiar, esos nuevos. Ahora si fueron hace dos o tres años, ya eso ya menos. Pero lo importante es que perdiste este año un familiar, eso es lo nuevo. Y esos altares grandes, inmensos, con antahuagos, urpos, la comida que le gustaba a él. ¿Qué sería el urpu? El urpu son las palomitas. Ah, sí. Palomitas, las escaleritas. Sí, sí, sí. Se puede hacer de dulce o de masa, ¿no? La escalerita significa para que bajen y después, hoy, la despedida después de las doce, suban por la misma escalera. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, la verdad que, bueno, esas son tradiciones de Bolivia que yo las vi cuando era chico, ¿sí? Acá también las vi anoche en casa de algunas familias que me invitaron. Así que la verdad que me sentí muy... La verdad que en el fin del mundo existe esto. Qué lindo, Flor, en serio. Migramos con nuestras tradiciones. Claro, claro, Flor, en serio. La verdad que muy lindo, muy lindo. Bueno, Albino, muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias. Data 7 Noticias. Data 7 Noticias. Ushuaia, Tierra del Fuego. Argentina.